Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy por la mañana estamos en cuaresma y quiero compartirte el compromiso que tengo yo durante todo este día. Y Dios quiera y desde luego yo le eche ganas durante los días siguientes. El día de hoy me voy a proponer con todo mi corazón a ser una persona buena, una persona sencilla, una persona agradable. Y voy a desterrar de mi corazón todo el rencor, todo el odio, todas esas cosas que me hacen creerme superior a los demás y llegue a pensar que está bien que los juzgue, que los critique o que piense mal de ellos. Querido hermano y hermana, nosotros los sacerdotes tenemos que ser testimonios del amor de Cristo. Ustedes nos lo piden y están en su justo derecho. Por eso te pido el día de hoy ayúdame con una oración para que pueda cumplir este propósito y reciba a todas las personas con una sonrisa en el rostro, con el amor y la misericordia de nuestro señor y pueda acercarlos a todos al rey de reyes, al señor de los señores. En este bello día voy a cuidar mis pensamientos para que solamente piense en el paraíso, en mi señor Jesucristo y en la bella vocación que él me regala para seguir adelante. Así es que reza por mí. Y bueno, ahora quiero preguntarte, ¿cuáles son tus propósitos de cuaresma? A ver, compártemelos. Además, ¿estás haciendo ayuno? Acuérdate, si tienes de 18 a 60 años, puedes hacer ayuno. La verdad es que es muy bonito. Es un sacrificio agradable a nuestro señor. Acuérdate, el sacerdote el miércoles de ceniza nos dijo, somos polvo y al polvo hemos de regresar. Y cuando nosotros hacemos ayuno, nos recordamos que somos débiles. Imagínate, con no tener alimentos, nos ponemos frágiles, nos da hambre, nos desesperamos. Acuérdate, estamos hechos para el paraíso y todo en este mundo es muy frágil. Por lo tanto, pon tus esperanzas allá en el reino de los cielos y ojalá puedas practicar el ayuno. Además, acuérdate, nuestro señor nos dice que cuando ayunemos no se lo contemos al medio mundo, ¿verdad? Sino que lo guardemos en nuestro corazón. Y nuestro padre que ve lo secreto nos va a recompensar. Por lo tanto, si haces ayuno o algún sacrificio, te invito a que te lo guardes tú en lo secreto y ponte a sonreír como si no pasara nada. Otro compromiso que me gusta muchísimo es perdonar. Nuestro señor nos dice que perdonemos. Ojalá te animes a perdonar a esas personas que te lastimaron. Yo lo sé bien, a lo mejor no se merecen el perdón, pero tú tampoco te mereces andar cargando con esos problemas, con esa carga. Mejor perdona en el nombre del señor que nos pide que amemos a los enemigos, que recemos por los que nos persiguen, que hagamos oración por aquellos que nos siguen. Que nos maldicen. Así es que ánimo hermanito y hermanita, no desaproveches este tiempo increíble de la cuaresma para ser un poquito más santo. Inténtalo. La verdad es que es muy bonito estar con nuestro señor. Bueno, te tengo que dejar porque voy a confesar un ratito. Acuérdate, en la cuaresma hay que confesarnos. Yo también como sacerdote lo tengo que hacer. Y tú también. Acércate, acércate con tu párroco y descubre qué maravilloso es sentir el perdón de Dios en nuestro corazón a través del sacramento de la reconciliación. Reza por mí. Yo rezo por ti. Te mando un gran abrazo. Y ojalá en esta cuaresma obtengas muchísimas bendiciones. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey, veme! Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado. Pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones, para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide. Rezo por ti todos los días. Y tú también. Haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!